Hola, bienvenidos a este vídeo sobre Fresh. Fresh es un framework de desarrollo de aplicaciones web desarrollado por Deno. Deno es la misma herramienta que hemos utilizado para el desarrollo del Bucket, por lo tanto no necesitamos instalar nada nuevo en nuestro ordenador. Además, al estar hecho en Deno, podremos desplegarlo en internet utilizando Deno Deploy, exactamente del mismo modo que hemos hecho con el Bucket. Es muy importante conocer esta página web, ya que en ella encontramos todos los tutoriales necesarios para aprender Deno. Toda la información está aquí. Si desde la página principal le damos a Get Started, encontramos muchos tutoriales por versiones. Nosotros trabajaremos con la última versión. Estos tutoriales los iremos viendo a lo largo de este curso y nos servirán siempre como referencia cuando tengamos alguna duda sobre cómo hacer algo. Vamos a volver a la página principal. Si volvemos a nuestra página principal, lo primero que nos dice es cómo crear un nuevo proyecto en Deno Fresh. Vamos a ello. Una vez que hemos copiado el comando Ejecutar, simplemente lo ejecutamos desde una consola. Lo primero que hará será descargarse todos los archivos necesarios para ejecutar Deno. Posteriormente nos hará una serie de preguntas, como cuál es el nombre del proyecto. Lo podemos llamar Fresh1, por ser el primer vídeo. A continuación nos pregunta si queremos utilizar Tailwind. Tailwind es una librería para CSS que nosotros no vamos a utilizar en este curso, por lo que respondemos que no. A continuación nos pregunta si utilizamos Visual Studio Code. Le decimos que sí y ya tenemos el proyecto listo para ejecutarse. Podemos ver que nos ha creado la carpeta Fresh1, dentro de la cual tenemos el proyecto. Vamos a abrir esa carpeta con Visual Studio Code. Aquí lo tenemos. Escogemos web, frontend, tutorial y Fresh1. Lo abrimos y aquí tenemos todos los archivos que nos ha creado. No nos vamos a preocupar ahora por todos ellos. Vamos a centrarnos solo en los que vamos a ver este tutorial. Y poco a poco durante el curso iremos viendo el resto de cosas. Antes de nada vamos a ver que es muy sencillo ejecutar estos proyectos. Para ejecutarlo hacemos Deno, Task, Start y automáticamente el proyecto se lanza. Y lo que nos dice es que está disponible en localhost en el puerto 8000. Vamos a verlo. Si vamos a localhost en el puerto 8000, esto es el proyecto de prueba que nos ha creado. Es un proyecto muy sencillo en el que yo tengo un contador que puedo incrementar o decrementar su valor. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el proyecto funcionando y ahora lo que vamos a hacer es empezar a modificarlo para ver cómo funciona. Volvemos a Visual Studio y de todas las carpetas que tenemos disponibles nos vamos a centrar en una que se llama Rutas. En esta carpeta hay varios archivos. Vamos a borrarlos todos ya que no los vamos a necesitar. Bueno, realmente no todos. Vamos a dejar el 404, el App y el Index. ¿De acuerdo? El Index es el archivo que acabamos de ver en el que podíamos modificar un número añadiendo o restando uno. Vamos a dejarlo prácticamente vacío y vamos a escribir aquí simplemente Hola Mundo. Guardamos y vemos que automáticamente se ha recargado nuestra página de press. Si ahora vamos de nuevo al navegador, encontramos que en la página aparece el texto que hemos escrito con un estilo porque ya había estilos hechos. Pero el texto que hemos escrito que es Hola Mundo. Vamos a volver ahora al archivo. Vamos a limpiarlo. Vamos a dejarlo prácticamente con nada para poder entender mejor qué es lo que hace. Vamos a ver si eliminamos los imports y también eliminamos las clases. Las clases son los estilos. Eliminamos los imports y eliminamos las clases. Si ahora visualizamos el archivo, vamos a ver cómo ha quedado. Lo que tenemos es un sencillo Hola Mundo sin nada más. ¿De acuerdo? No hay ningún estilo, solo el texto que hemos mostrado. Que es exactamente lo que tenemos aquí. Fijaos que esto es una función normal y corriente. Puede tener cualquier nombre. Lo importante es que es la función que se exporta por defecto. Esta función devuelve algo que parece HTML. No es exactamente HTML, lo veremos más adelante. Pero devuelve algo que parece HTML. Y esto se renderiza en el servidor. Y al renderizarse en el servidor lo que hace es crearme una página que tiene exactamente esto. Lo podemos ver porque si vamos a la página web y le damos a ver código fuente. Vamos a copiarlo para que pegarlo en Visual Studio y que sea más fácil de ver. Volvemos a Visual Studio. Y en este archivo que me he creado antes para copiar y pegar. Copio ese archivo y le doy a formatear documento. Y si lo formateo, veis, más allá de toda la cabecera que me crea Deno. Esto me lo crea él y ya veremos cómo lo podemos modificar. Pero lo importante ahora es que nuestra función lo que ha hecho ha sido devolver lo que hay en el cuerpo de la página HTML. Y en el navegador esto ha llegado tal cual. Es decir, no se ha renderizado en el cliente, no se ha renderizado en el navegador. Sino que se ha renderizado en el servidor. Vamos a hacer algún ejemplo más de esto, alguna prueba. Si yo en esta función, por ejemplo, pongo console.log. Esto se está ejecutando en el servidor. Si pongo este console.log aquí, como en cualquier función. De acuerdo, os fijáis que si me voy a la página web y la recargo. Vamos allá. La recargo y vuelvo a Visual Studio. Aparece esto. Es decir, este console.log no se está ejecutando en el navegador. Si se estuviera ejecutando en el navegador, lo podríamos ver aquí en la consola. Aquí veríamos esto se está ejecutando. Sin embargo, no lo vemos aquí, sino que lo vemos en la consola donde se está ejecutando. Esto nos hace entender, nos hace comprobar que efectivamente este código está en el lado del servidor. Es server-side rendering. Al igual que esto, lo que devuelve. Y por lo tanto, al navegador me llega un HTML ya renderizado. Es decir, el navegador no tiene que ejecutar nada. Simplemente tiene que mostrar el HTML. También podemos comprobar que esto se renderiza en el servidor porque dentro de lo que devolvemos podemos incluir también código Javascript. Por ejemplo, yo puedo poner, hola mundo, la suma de 3 más 4 es... Y fijaos, ahora lo que voy a poner entre llaves es código Javascript es 3 más 4. Si yo ejecuto esto, lo que veremos en el navegador, fijaos, es la suma de 3 más 4 es 7. Es decir, esto se está ejecutando. ¿Y dónde se está ejecutando? Se está ejecutando en el servidor. ¿Cómo lo sabemos? Porque si vemos el código fuente una vez más... Esta vez no lo voy a copiar porque lo veis aquí. Si os fijáis, lo que hay en el body es... Hola mundo, la suma de 3 más 4 es 7. Es decir, al navegador ha llegado el código, el 3 más 4, ha llegado ya renderizado el 3 más 4 que tenemos aquí. Esta suma no se está ejecutando en el cliente, que ya me llega un 7, sino que se está ejecutando directamente en el servidor. Vamos a ver además que también podemos ejecutar cualquier otro tipo de código. Por ejemplo, yo podría poner const a igual a 3, const b igual a 5 y decir, hola mundo, la suma de a, y copilot ya lo ha hecho por mí, la suma de a más b es a más b. Si esto lo vemos en el navegador, lo que compramos es que pone 3 más 5 es igual a 8. Es decir, mi función ha sustituido ya los valores de a y b y lo que ha generado aquí es directamente código renderizado en el servidor porque al cliente me llega el código tal cual. Aunque veremos más adelante cómo hacerlo, pero aquí también podemos poner condicionales. Por ejemplo, podemos decir, a es mayor que b y en este caso podríamos poner a mayor que b, si en caso contrario no. Y este código se va a ejecutar aquí. Lo importante que tenéis que ver es que el código javascript o la expresión javascript, porque estos son expresiones, y no podría poner bucle o no podría poner ese tipo de cosas, solo expresiones, la expresión va siempre entre llaves. Y en este caso, pues lo que me dice es, a es mayor que b, no. Y si vemos el código, vemos el código de la página, lo que tenemos es, a es mayor que b, no. Es decir, el código se renderiza en el servidor. Entonces, en estos vídeos, lo que hemos visto, es cómo crear una página muy sencilla desde Fresh, cómo instalar Fresh. Y hemos entendido que el código se está renderizando en el servidor. En otros vídeos veremos cómo renderizar en el cliente, pero por el momento os animo a que instaléis un proyecto de Fresh. Vayáis al index y lo modifiquéis. Intentéis hacer cosas de javascript y lo mostréis por pantalla. Y veáis en el código como fuente, cómo ese código ha sido renderizado en el servidor. Hasta el próximo vídeo.